Se supone que debería haberte olvidado Se supone que por lo que hiciste tendría que odiarte No se puede, no se puede, no se puede Mi corazón no quiere responderme Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho